Es Noticia, es presentado por La Regional de Seguros. A esta hora les saluda Carlos Gandica de inmediato los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Hoy es martes 7 de enero. Recuerden que esto es noticia, somos tus ojos en la información. Bien amigos, estos son los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra cuenta en Twitter, el siglo con B.